Malos deseos No hay esperanza Cuchillo baila en mi garganta Quiero creer mi hermana que te no es a ti Yo ya te siento el amor a vivir Entre las ramas de tu cuerpo Aquella noche una serpiente me mordió Y su veneno me ha aturdido Tan adictivo que el placer o el dolor Tú eres veneno, puro veneno Inevitable como tus besos No tengo freno Ni antídoto Así que marcha Pero no tengo más que ya ¡Valante! ¡Au! ¡Ay de mí! ¡Ese hombre me envenenó! ¡Qué sufrí! ¡La cordura me arrebató! ¡Ay de mí! ¡Ese hombre me envenenó! Que alguien me diga ¿Cómo puedo arremetirlo? Necesito un remedio Esa pasión me tiene tan atrapada Amargamente enamorada Amargamente enamorada Cada momento en el que yo pienso en ti Siento que soy alma servita de morir Tú eres veneno Tú eres veneno, puro veneno Inevitable como tus besos No tengo freno Ni antídoto, papá Así que marchate No tengo más que ya papi ¡Uh! ¡Ay de mí! ¡Ese hombre me envenenó! ¡Qué sufrí! ¡La cordura me arrebató! ¡Ay de mí! ¡Ese hombre me envenenó! Que alguien me diga ¿Cómo puedo arremetirlo? ¡Ay de mí! ¡Ese hombre me envenenó! ¡Qué sufrí! ¡La cordura me arrebató! ¡Me arrebató! ¡Ay de mí! ¡Ese hombre me envenenó! ¡Ese hombre me envenenó! ¡Qué sufrí! ¡Ese hombre me envenenó! ¡Qué sufrí! ¡Ese hombre me envenenó! ¿Cómo puedo remediarlo? ¿Qué alguien me diga cómo? ¿Qué alguien me diga cómo? ¿Qué alguien me diga cómo? Librarme de ti Librarme de ti